...partidos políticos porque precisamente yo llegué a la asamblea por el hastío de ese partidismo, de esa partidocracia. La gente que me puso a mí en la asamblea, el señor Chey no se llevó solo mi voto, se llevó 21 mil y pico de votos de la gente que a mí me respaldó para llegar ahí a hacer lo que yo hice. Poder tener autonomía e independencia de criterio, ir con propuestas propias y sin ataduras de ningún tipo. ¿Por qué está en el señor Humbert en el cargo de compromiso? Sí, confío. Él es un hombre honesto. Lo he dicho hasta el cansancio. El hecho de que yo no dé el voto no significa que no crean la persona. Es que en esa asamblea no puede ser posible que haya una sola persona en el país que podía ocupar el cargo. No lo establece la ley y eso es lo lamentable. Tenemos que abocarnos pronto a esa reforma. Pero mientras tanto, yo sí creo que Credenciales debe jugar un rol, como lo ha venido haciendo hasta ahora, de un escrutinio preliminar que permita auscultar los conocimientos, habilidades, destrezas, inclinaciones, la ideología y también cómo es el talante de quien aspira a un cargo público.